El carnaval de Bacetlán está en todo su esplendor Las reinas, los carros alegóricos, la gente bailando Que muchacha tan guapa Algún día la voy a conocer Ah carajo, y este que está haciendo? Hey, y tu que estás haciendo? Órale, póngase a trabajar Y esta es la que suena alegre, un pariente ¡Puéntame, contagios, oiga! ¡Que vas a estar en Sinaloa! Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Tú me gustas Chiquitita Chiquitita Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Eres tan linda Eres tan linda Que no hay palabras Las que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Sería un honor Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 a tu lado